que tal gente de la playa tv sean todos bienvenidos una vez más antes de iniciar con el vídeo te invito a que te suscribas a este tu canal y activen la campanita para más notificaciones en la madrugada de hoy viernes primero de mayo fallece el hijo de diomedes díaz cantante de música vallenata y padre del gran martín elías que también era cantante de vallenato este joven que acaba de fallecer chocó con un poste en la ciudad de barranquilla de colombia fue tan fuerte el golpe que inmediatamente quedó sin vida inmediatamente llegó la policía y toda la ciudad se revolucionó pero el motivo de este vídeo ya que horas antes yo había hecho la misma noticia de la muerte de este joven esta vez quiero hablar de un tema muy curioso que está rondando por todas las redes sociales y es el siguiente muchas personas en las redes sociales están diciendo que en esta imagen sale diomedes díaz padre de este joven fallecido y que sale con las manos atrás si observamos bien la imagen atrás del poste sale una persona vestida de negro también por otro lado salen unas personas en la parte de las palmeras como dialogando esto desató muchos comentarios en las redes sociales ya que cuando falleció su otro hijo martín elías también hubieron muchas imágenes donde aparecían personas y también hubieron esta clase de comentarios esto es realmente un tema muy delicado porque no sabemos si esto es alguna clase de montaje o si es cierto sean ustedes mismos lo que saquen sus propias conclusiones esto es un dolor muy fuerte para ver si liliana la madre de este joven así fue como llegó al lugar de los hechos y se desplomó en llanto te invito a que vayas a ver estos vídeos más completos en nuestra cuenta de instagram síguenos la playa tv también aparecemos así mismo en facebook y te invitamos a que te suscribas a este tu canal favorito la playa tv para que no te pierdas cada una de estas noticias y estés enterado todo lo que pasa en la música en la moda el entretenimiento en la farándula y mucho más